El hombre es como el auto El hombre es como el auto Y hay que saber lo manejar Guiar con mucho cuidado para evitar de chocar Ay, edades de 20 a 30 años ahora Desde los 20 a los 30 es auto que corre con facilidad Hay que cuidarse las curvas y a veces le falla la estabilidad Desde los 30 a los 40 ya el auto se asienta y responde mejor Pero no olviden por eso probarle los frenos como precaución Y si les falla recuerden usar la emergencia como solución El hombre es como el auto y hay que saber lo manejar Guiar con mucho cuidado para evitar de chocar Bueno, ahora le toca a los cures de 40 a 50 años De los 40 a 50 ya empieza el arranque a quererle fallar Y es necesario llevarlo al taller, arreglarlo y para descansar De los 50 a 60 mejor ni sacarlo cuando hace calor Hay que cambiar siempre el agua, también la correa del ventilador Porque si no el pobrecito se atora y se ahoga enseguida el motor Atención los viejitos de los 60 en adelante De los 60 adelante se pone elegante para conquistar Es solo carrocería, mucha picardía y puro bla bla Cuando no funde una biela le falla el embrague o el carburador Ya está bajado el modelo y no hay buen repuesto para ese motor Deben tener cuidadito y andar despacito sin gran peneción El hombre es como el auto y hay que saber lo manejar Guiar con mucho cuidado para evitar de chocar ¡Gracias!